Vecinos de la urbanización La Rinconada se enfrentaron a un fuerte contingente policial y seguridad privada que llevó la empresa Torres Unidas del Perú para la instalación de una antena de 29 metros en la cuadra 4 de la avenida Camino Real. Una mujer resultó herida y se detuvo a un joven. Los vecinos indican que fueron timados por la empresa que sin éxito ha intentado concretar la obra en dos ocasiones anteriores. Además consideran que las radiaciones emitidas generarían daños en su salud. Si se pueden dar cuenta es la antena de 29 metros que van a poner aquí que ha venido junto con esas flores que prácticamente es la corona para todos los muertos que va a haber acá señores con esta cuestión del cáncer que va a proliferar esta antena que es dañina para la salud. Señores, si fuera legal esto no vinieran con tanto resguardo policial. No es legal. ¿Cuáles son sus permisos? Y no solamente vulnerar los derechos de los ciudadanos y dónde están nuestras autoridades ahorita. Por su parte el abogado de la empresa, quien no quiso identificarse, argumentó que cumplen con todas las normas amparándose en la ley 3228, ley que promueve la expansión de infraestructura en comunicaciones. Y no estamos incumpliendo una norma, sino que lógicamente el caballero de Segal ve que se está haciendo las excavaciones y considera que es un deterioro. Sin embargo, como yo lo he expresado, nosotros en el expediente que se presenta, nosotros estas excavaciones que se realizan, lógicamente se tapan, se vuelve a colocar el grasa y se perfecciona y se restaura todo el área verde. Sin embargo, la unidad de fiscalización y control del SEGAT infraccionó a la corporación por construir obras civiles en áreas verdes y por deteriorar los árboles, con infracciones del 50% y 20% de una UIT respectivamente. No existe ninguna autorización para que estén afectando el área verde pública. Por eso que nosotros también ya previamente, cuando han instalado la plataforma, el día hace 15 días más o menos, hemos infraccionado por haber construido una obra civil, lo que estamos viendo acá una plataforma color verde. Eso ha sido hace 15 días. El día de hoy estamos procediendo ya a infraccionar a esta empresa Torres Unidas del Perú, SRL, que tiene domicilio fiscal en Lima, San Isidro. ¿Cuántos árboles han sido retirados? Cuatro árboles. Cuatro árboles. Pero no solamente es eso, porque también aparte es área verde pública que estaba ahí sembrada. Y pues también como han removido esa parte de ahí, pues ese es otro tipo de sanción también. Según la ley 3228, el trámite de aprobación se realiza ante la municipalidad y es de manera automática, siempre y cuando las empresas cumplan con los requisitos legales establecidos.